Gamers Chronicles M.S. Pero todavía aguanta para jugar este juego, la verdad. No he jugado en modo arcade, que es el modo que vamos a jugar ahorita. Porque me había concentrado en sacar todos los personajes. Con ya está el roster completo. Y solamente es cosa de empezar a abrir ya los demás modos. Jugué un poquito en modo historia, está bien, pero para sacar a los personajes. La verdad sí es muy lento por ese modo. Vamos a ver, vamos a darle con quién. Déjenme ver con quién. Vamos a usar... ¿Quién será bueno? Vamos a ir con Young Link. Vamos a ver qué tal nos va. La verdad, ¿dónde ha jugado este modo? Me imagino que es clásico, vamos a ver. No lo voy a jugar en una... Bueno, dificultad 5. Ok, vamos a jugarlo en la máxima dificultad que me permite al momento. Pensé que me iba a dejar hasta lo máximo, pero no. Vamos a jugarlo en este modo. Vamos a ver, sí. Combate 1. Vamos contra Zelda. La verdad, este juego me encantó desde el principio. Ah, ¿qué? Sí me costó un poquito el trabajo acostumbrarme. Este, sí extraño un poquito la movilidad del de Uiyu. Que para mí es increíble, la verdad. Muerte, desgraciada. ¡No se muere! Mira, yo tengo las orejas del conejo. Un saludo, Agur, también a todos mis amigos de una vez. Toma. Un saludo, Agur, a mis grandes compañeros de... Pero a besuras que son los gualdragos. Al igual que... Yo quiero este, yo quiero este. Al equipo de... Este... Gamermex. Especial. Ahí está. ¡Uf! Golpazo. Un saludo, Agur, a... Y Dracon, la verdad, este... Seguimos haciendo proyectos con él. Espero que pronto acepte ya por fin jugar Super Smash Brothers. Que no le tengan miedo a este juego. Este... Lo reto de una vez. Ah, mira, sí va subiendo la dificultad. Eso no me lo sabía. Me confié. Pero bueno, pues ya ni Pepe. Está bien, porque la otra estaba muy fácil. Toma. Toma. También si quieren que les mande saludos en alguno de mis gameplays. Este... Dejenlo en los comentarios y con gusto lo haré. Como digo, sería en alguno de los gameplays porque... Realmente en los otros videos los produzco desde... Quizá tres, cuatro semanas antes y ya cuando salen... Pues ya no están tan frescos. Así que... Los gameplays son los que voy subiendo más seguido. Y aquí avanzamos al nivel 6.4. Ver para creer, eh. Siento que me van a... A matar antes de llegar a la final, eh. Vamos con 3 chicos. Como les decía, este juego la verdad sí me encantó. Lo quería, de hecho... Como dije en el unboxing de mi... Switch. Este es mi razón para comprar una Switch en estos momentos. No hay otra. Y bueno, también... No soy el único, ¿no? También este... GS3 y... Toma. GS3 y... Su brother... Ahi. Este... Pues también se compran su Switch justamente por este juego. No crean que... Hay más motivos. Smash Bros. es un motivo súper suficiente. Y que... ¡Ay no! Se encontró Preston Links. Y no se mueren tan rápido hoy los desgraciados. Toma, toma... Toma. no me gustó, porque no me gustan sus nuevos movimientos, sobre todo el de la bomba, ay no manches, yo no tengo una vida, no, puede ser ya muérete una hermana de desgraciados ese mono de clientitos es muy molesto no me falta, uno, ahí está, pum uy este si me costó trabajo, uff estuvo a ver hasta ahora que nivel lo suben ya no estoy temblando ya, nivel 7.8 según yo le iba a subir este un nivel 7 yo le dije a lo máximo para empezar a relax, es la primera vez que juego esta cosa bueno obviamente en este juego, uy que tonto obviamente en los anteriores smash pues el modo clásico pues ya lo había jugado aunque siento sincero me gustaba más el modo oh, old stars se gana un dwarf, también le cambiaron, pero este yo siento que los cambios le fueron bien desgraciado los cambios agarrando a los que le fueron para bien lo hicieron más rápido ya muévete no llegó apenas ganamos no manches tengo miedo tengo miedo de no llegar al final 84 no manches esto ya está muy épico ya vamos contra el link lo que sí me agradó bastante es que obviamente a todos los personajes así que de que encuentras uno que te acomode como decía de que encuentras alguno que te acomode estoy seguro otra vez este equipo pégale pégale eso y recontra uff ahí nos ayudó bastante el asistente este creo que si no estoy más es el segundo vídeo de gameplay de switch que subo 9.3 esto ya se va a poner brutal bonificación misterioso reino que intentaré tragarte ok o sea quieres llegar al final espero que sea lo más lejos posible no subete ando muy manco en estos momentos yo lo sé no me lo digan tururún turururún ay no voy a hacer ay pasate pasate ya nos caí la night ok no ya no paso por ahí no me interesa subir solamente por ti es la primera vez que juego esta cochinada ah es que esto era por arriba así que ahorita lo que me interesa nada más realmente es terminar no o sea no me interesa como yo quiero terminar nada más sin morir espera ay hijo de su mal dormir contra el ganon entonces se va a poner feo eh se va a poner feo hijo de mi comadre no ya tengo miedo vete para allá hijo de mi que influye no me hijo de mi no manches no le puedo hacer daño en la cola en la cola en la cola ya descubrimos el punto débil pero ya ve cuántos daño me he hecho no manches no me puede pasar para atrás uy no manches estamos a nada de morir me tardé mucho en descubrir su punto débil no uy no te pases para atrás uy tengo miedo como crees uy no manches si me agarro estamos a punto de morir ah 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 porque te voltean uy pensé que yo me llamaba rápido 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 ay no manches tengo miedo estamos a punto de perder no 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 déjalo 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 que me tarde mucho en localizar su punto débil ya vamos con todo ya sin miedo ya estamos a nada uy también a nadie que se me rompiera el escudo eh no manches en serio me vi muy mal ahí la neta la neta ya vamos a acabar ya me cayó gordo no me aprendí mucho el patrón de ataque sí oh 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 ahí está la cara y ya le estaba un golpe no puede ser ahí está ahí está lo matamos no como yo hubiera querido gamer Necesitar bien Pues la verdad Un poquito No era como quería matarlo Lamentablemente Pero pasamos este Esta cosa vamos a ver Ay mira me aumentaron otra vez Bueno 8.5 no está mal Para llegar al final Aunque hubiera quedado como en 9 Pero la regué al final Vamos a ver El que hay al final Más allá de la luz Como digo es la primera vez que juego en modo Arcade El jueguecito este de Ahora ya lo volvieron Como un matabatiano No hay una especie de Se me fueron ya dos Ay ahora es plateral Avísenme Ah miren la puedo cargar Eso no lo sabía Es lo que ya se aprende algo nuevo Y es lo que le estoy aprendiendo ahorita Nos dan como un millón de nombres Otro millón ahí Vamos Vamos bien vamos bien Esto lo tenemos ya hecho Ya lo tenemos hecho Un gran regalo creo O algo así Se marcó un regalo No quiero más regalos Quiero más regalos Están moviendo Estamos viendo botones al loco Y apretando también al loco Estos Si Todos Todos Me están quemando bien en estos tipos y se me fueron estos. La cosa que hice es el cambio de perspectiva. Oye, ¿por qué dejo de disparar? No dejes de disparar. No entiendo por qué dejo de disparar. ¿Sería por esas cosas que me esperaron o no? Vamos a llegar y al final vamos a llegar. Nainamco. Sora. Nintendo. 2018. Ahí estamos. Felizidades. Y bueno gamers, hasta aquí este gameplay. Yo soy Kefren. La verdad intentaré traerles o seguir trayéndoles este contenido de Super Smash Bros. Tengo solamente dos juegos en Switch sin contar los gratuitos. Que es Mario Party. Y pues obviamente Super Smash Bros. Mario Party sí me han dicho que lo grabé. Tengo una idea de cómo grabarlo, pero me gustaría más grabarlo con amigos. Así que voy a esperar a que nos juntemos para hacer la transmisión chido. Ahí invito a mis amigos de Walraga que el día que quieran venir a grabar un gameplay de Mario Party pues estaría muy padre. O también, por qué no, de Smash Bros. Pero bueno gamers, hasta aquí este video. Yo soy Kefren. No olviden suscribirse, compartir, comentar. Nos vemos a la siguiente y... Play now. Chau. 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 Chau.